Bien, hoy inicio una serie a marca de 1960-1980 de La Coruña, a otras ciudades, películas particulares, escenas populares y familiares. Tienen un interés relativamente histórico porque son películas muy antiguas y se ve, por ejemplo, aquí, La Coruña, la zona de Riazor, como estaba en 1968. Aquí, en la parte, lo único que se distingue prácticamente son algunas casas de Monte Alto, aquí el edificio creo que es el del Banco Pastor, aquí no había nada, estaban los salesianos, sí, me parece, este otro edificio alto es el Banco Pastor y después, ¿qué más hay por aquí que podemos reconocer? El Eusebio de la Guarda, ahí estaban con Pastores, ese edificio que se ve más alto, el Instituto Eusebio de la Guarda, un edificio del Hotel Riazor, después todas esas casas que se ven ahí, es donde estaban los baños. Aquí en la entrada Pondal, sí, esta casa grande estaba, pero todas estas otras de la izquierda han desaparecido, como esto, como ya digo, donde estaba la casa de baños. Y aquí, pues, ¿qué distingue aquí? El refugio del Padre Rubinos, este que está, lo tengo aquí delante. Y pues a la derecha, a la derecha de todos esos edificios, pues como no sea Náutica, pues la verdad es que es difícil reconocer esos edificios de 1962. Se ve, sí, que ha evolucionado todo eso, estamos en la rotonda, en la, al final de la playa de Riazor, estábamos lógicamente solteros, era 1962. He puesto, está, casi muchas, muchas de estas películas, están en, un poco en cámara lenta, porque claro, como se grababan con aquellas cámaras, tomavistas se llamaban, que abarcaban sólo 15 metros de película, era un cadáver pequeño, caro, y había que grabar muchas cosas en muy poco espacio. Entonces, poniéndonos aquí un poco en cámara lenta, pues, parece que se puede advertir mejor lo que se ha grabado, porque si no, saldría todo con demasiada rapidez. Aquí estamos en casa de los padres de Marta, esta es Mariflor, las vecinas, las hijas de mi buen amigo Amador González Barrajo, que es linda, con una casa con la otra, en la calle Pondalo, una y la otra, ocho, el diez. Aquí están las hermanas de Marta, en Pondal, Mari Carmen, Teramparo, Uchuz, Pachi mirando estaba el perro, que no estaba, con su madre, Teresa, ahí están jugando Mari Carmen, y va soltando un poquito la comba, haciendo El Indio, y ahora Marta también. Son películas, pues, eso, pueden tener un interés un poco, pues, por la antigüedad que tienen, y por lo bien que se conservan, que teniendo sesenta y tantos años como tienen las películas. Pero bueno, yo lo hago con esa intención, de que hay cosas históricas que ya no se pueden ver. Así que siguen bailando, divirtiéndose en las terrazas, Mariflor, con Pachi. Mariflor, que andaba muy bien, ahí están también las hermanas. Y aquí ahora estamos en la zona de los jardines de Méndez Núñez, ahí está mi hermana con Marta, que acabamos de salir de la oficina, y fuimos a dar un paseo para probar la cámara, por los jardines de Méndez Núñez y alrededores. Esas casas, pues, prácticamente ya no existen, está, en los bancos hispanoamericanos, todo ahí al lado, ahora está el Asociación de Ciegos, y la banca, bueno, no sé qué es lo que más está, y otro banco también, en esos casos, pues, han desaparecido todas. Bueno, ahí estamos los dos también paseando, al lado, ahí está, a la izquierda, la terraza, y también, a continuación, donde estaba el cine, el cine Kiosco, el Kiosco Alfonso, que era un cine, que funcionaba la parte alta y la parte baja. Ahora están paseando por el puerto, se ven ahí los edificios antiguos, bueno, el Castillo de San Antón, totalmente en soledad. Está, se veía el hospital militar, no hay solana, no hay paseo marítimo, aquello debe ser otro el Finisterre, la entrada a la Dársena, y las grúas aquellas antiguas, que se utilizaban para descargar los barcos que llegaban al puerto. Las barcazas, toda esa parte también evolucionó completamente. Y ahora, estamos en la Rosaleda, y vamos hacia, hacia, hacia nuestra casa, donde vivíamos en, porque en Mamón, de cuarto tercero derecha, esas casas de la izquierda, por la mayoría no existen, es lo que es Zara, ahora, ahí al final se va a ver la torre de la, de la iglesia de los jesuitas, que ya tampoco existe, sigue estando en la iglesia, pero la torre esa, el pirudo que tenía ahí, tampoco, tampoco existe. Ahí está, ahí está la torre de la iglesia de los jesuitas. Y aquí a la izquierda, todos esos casas que se ven detrás de mi hermana, es lo que es hoy Zara, y un poco más a la derecha, hay también un hotel, y unos edificios grandes, donde están, muchos comercios, de Europa, y, joyerías, en la calle Compostela, lo que es la calle Compostela. Casas, la mitad de ellas, han desaparecido todo. Bien, ahora estamos en Santiago de Compostela, seguimos en los años 60, y vinimos hasta la plaza del Obradoiro, y vinimos a celebrar una boda de una compañera, el Mariloli Temprano Santos, que trabajaba con nosotros en la oficina, y ahí se besaba, y se casó ahí, en Santiago, en la corticela, y fuimos varios de la oficina, invitados, Benedicto, que estaba de jefe, López Agilda, José Álvarez García, con su mujer, Marta y yo, y José Villares del Nozal, también había venido. Ahí está el novio esperando la puerta, a que llegue la novia. Y cuando estábamos esperando, apareció el señor cardenal Quiroga Palacios, ahí, impartiendo bendiciones. Viene la novia, y se procede a la celebración de la boda. Los niños que acompañaba, ahí está José Álvarez, su primera mujer, la mujer de Benedicto, López Agilda, y bueno, yo, lógicamente, así estaba, la mujer de Potel, José María Potel, y su mujer Lucita, los dos ya fallecidos. Ahí van los novios, salieron ya de la boda, y se encaminan al hostal de los Reyes Católicos, me imagino que se lo haya pasado allí la noche, un paseíto por ahí, los invitados, los amigos. Bien, ahora estamos en Pondal, en la calle, casa de los padres de Marta, un día de Reyes, celebrando las niñas, las hermanas, y los primos, los hijos del tío Manolo, Manolo Salgado, hermano de su padre, celebrando los Reyes, Tapachi, Israel, bueno, yo no me acuerdo de los nombres de todos ellos, incluso estaba también Isabel, una de las hijas de Amador, la rotonda, el mar un poquito bravo, pero un poquito, como solía, cuando estaba la marea un poco alta, y ahí se ve la coruña, otra vez, pues eso, cuatro casitas que había ahí en la entrada, la playa del Orzán, todavía con las piedras, ahí en la parte de arriba, que estaba lleno de ratas, en frente del ambulatorio, y yo, pues voy a desafiar ahí un poco, no como hacen ahora, que al final, se acaban muriendo, desafiando al mar, yo desde lejos, es bonita esa zona, esa zona de la rotonda, la zona muy bonita, tiene un aspecto del mar, se ve a lo lejos, ahí están las olas solitas, pero nada, chocaban ahí en las rocas, y levantaban un poco de espuma, pero sin llegarla sobre el río, es un espectáculo bonito, también el mar, yo sería incapaz de vivir en una ciudad, que no tuviese mar, recuerdo que Barcelona, me entendía muy bien, porque claro, me orientaba por el mar, pero en Madrid, había veces que me perdía, me perdía, porque, no es lo mismo, no es lo mismo, bien, ahí está la zona también, de lo que es ahora, los osales, porque eso ya, antes no había nada, bueno, ahí está la zona de, de las, la zona de, las esclavas, el estallo de Riazor, y poco más, el, 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 el asilo del Padre Rubinos, y ahí las arcadas de, de, de la playa de Riazor, la impostión de la beca, el doctorado del túnel, donde está al final el playa club, ahí se hacía, también, festividad, bailes, y ahí volvemos otra vez, a esa zona, zona de la coraza, con agua. Ahí estaba, como digo, el, el banco pastor, que era el único, edificio más alto que había, yo creo, en esa época, y la torre de Hércules, se veía perfectamente, porque no había nada adelante, ahí estaba al frente, al, el matadero, la casa de Camilo, una roja, y después ya, eh, la carretera que iba hasta, hasta la torre de Hércules, pero que, no había nada. Ah, esta es la moda de mi, de mi hermano, Peter Tawada, el gran Peter Tawada, un gran industrial, de la redondela, fuimos, optamos los dos, a la marina, y él, salió adelante, y yo me quedé atascado, pues ya me metí en otro lado. A su novio la conocí yo, antes que él, en una, en una pasantía, que tenemos ahí, en la calle del Sol, ahí íbamos a ir yo, a dar clases. Bueno, y algunos, también iba, Espiero, José Blanco, que era otro compañero de la oficina, del colegio, ahí salen los novios, los novios, pero que va a caer ahora una buena, pues va a caer una buena, ahora de, de, arroz. Ahora vive en Vigo, pero viene mucho la colonia, y nos vemos muy a menudo, porque además, de los treinta y tantos oponentes, que éramos en aquella zona del ensanche, me parece que quedamos medio docena. Su madre, y los amigos, amigos de aquella época, también están por ahí algunos, ahí está Javier, está Carlos Taboada, está Quirico, los tres fallecidos, ya desaparecieron. Carlos Taboada Presedo, hermano de Petra, que vivía en el Francisco Mariño, el Bolas, José Blanco, y su hermano Miguel, también falleció. Y aquí estamos en, en Chelo, un día que habíamos venido de Seminado de Santiago, y venía el jefe provincial que teníamos, Carlos López Zorbaechea, José Luis Otto Fernández, el jefe de, de la Casa de Exámenes, el fiel Valvalde Cartía, Manuel Blanco y yo, que éramos seminadores, en aquella época. Estamos hablando, pues de 1970, como muy pronto, como muy tarde. fuimos a enseñar a López Zorbaechea, que era de Logroño, enseñarle la zona de Chelo, una de las zonas más bonitas de, de Río Mandeo. y tengo dos pescadores alguna vez, creo, ahí estamos los cuatro, ahora que saca a Eusebio, Manolo, Orbaechea, Sout y yo. poco más éramos en el equipo, me parece que estaba Ricardo, en el 69, en el 69, diría de ser eso, o no estaba, o no estaba el otro jefe provincial, don Sergio Álvarez García, don Sergio Álvarez García, había sido también. Éramos muy buenos compañeros todos, nos llevábamos todos muy bien. El Coto de Chelo, en las penucas, a un paso de Betanzos, muy buen jefe, un caballero era esta semana, de Logroño. Lo fui a visitar, un día que habíamos ido, Javier y yo a Madrid, él iba a examinarse para pasar a otra escuela y pasamos por allí. Y ahora estamos esperando el autobús que nos va a llevar al aeropuerto de Albedro. Porque Chola iba a examinarse a Madrid y ahí estamos mamá, Marta, Chola y yo, esperando el autobús que nos llevaría al aeropuerto. Ella iba a examinarse para ministerios, aprobó, y después vino destinada al gobierno civil de la Colonia. Una toma repetida, pero que salió muy bien con la cámara. Boles Baila, Boles Baila. Y ahí a la derecha se va a ver al autobús, me parece que nos llevó al aeropuerto, era ese. Bien, ya estamos en el aeropuerto, ante el póker, en eso también fuimos nosotros cuando nos casamos, aquellos de hélice, de aviación y comercio, aviaco, aviación y comercio. Y iban bien, iban bien eso sí. Claro, el problema que tenían era que no subían más de 4.000 metros. Y todos cogías, baches y cogías de todo. Pegaban cada bajada que te dejaban temblando. Esperando a embarcar, haciendo un pasillo por ahí por la zona de espera. Ponerla así un poquito en cámara lenta, pues te advierte mejor los detalles, porque si no, ya digo, con esas cámaras tomas vistas tenías que andar hacia, pues te acababa enseguida. Con mi mamá y yo pasando también, delante del aviaco. Era un avión bonito. La verdad es que a mí los aviones siempre me gustaron mucho. Les tengo mucho cariño, los aviados. Y la madre me da miedo de ningún. Ahí está saliendo ya de la sala de espera y para embarcar. El único inconveniente que tenían estos aviones era que no había asientos numerados. Y bueno, si iba solo, o menos mal, porque si me ha acompañado, me acuerdo cuando fuimos en el viaje de novios de ahí a Madrid y de Madrid a Barcelona, Marta iba con asientos y yo iba dos asientos, dos filas o tres más adelante. O sea, no, no íbamos juntos. Porque ahí había que salir a correr, a coger el sitio. Bien, ya están los motores en marcha. Hacían un poquito de ruido, pero eran chulos. La verdad es que a mí me gustaban. Además, tienen la ventaja sobre el avión que planeaban. En caso de que los motores tal, planeaban mejor que el jet, que se calla el plomo. Igual que los helicópteros. Los amigos helicópteros nunca me gustaron, la verdad. Nunca subía ninguno. Porque todos teníamos en una oficina y el bueno de cortijo siempre me quería llevar. Y yo nunca, nunca piqué. No, porque además ya sabía que cuando me subiera el helicóptero empezaría a hacer tonterías para asustarme y un vaso tú seguía. Cuestión de vuelos. Ahí va, el avión a Madrid. El aviaco. Focca. Bueno, a ver qué nos depara ahora estos 8 milímetros. Mi vida en 8 milímetros. 20 años casi de 8 milímetros. Y que bien se conservan estas películas puñeteras. Se conservan muy bien. Está la torre, la vieja torre a torre de control. Y ahora estamos en la playa de Gandarío. No, estamos en El Pedrito. Habíamos ido a, yo iba a pescar aranga y estábamos probando un coche nuevo que teníamos, el 600 y lo fuimos a probar a las paredes de aranga. Mi mujer ya estaba embarazada de nuestro primer hijo o sea que debe ser 1965 a mediados, a primavera sería. y traen una comida de los de la oficina en el puente del pasaje. Gorgonio Martín Sarabia, Julio Fernández, José Villanes del Nozal, Julio Arrojo, no tiene nada que ver con los arrojos de los coches. Yseías Balizastre, Apolinaria Iberramos, Meredito López Agilda, José María Portales Quereus, José María López y López, Carmina López Obrufao, esta es, la que fuimos a la boda, la besada, Santiago, Marta de Espaldas, ya embarazada, o sea que era el 65, y aquí Gonzalo Souto, otro compañero que se fue, Eusebio Álvarez, aquí de espalda, y Álvarez. Estamos en casa de Marta, querubín, el que nos casó, tomando sus percebitos, que a muchos le gustaban. Estamos en la casa de ellos, Luis, el padre, Pachi, el pequeñito, Marta, tomando el, está desayunando, el café, abuelito, el Pachola mirando, y el padre desayunaba con marisco, le gustaba, al Cendel León le gustaba el marisco, sí, lo que tomaba, echaba tabasco, pero lo tomaba como a cucharillas, que Barberosa no aguantaba, ese tabasco, con lo que picaba, una toma de Don Luis, en blanco y negro, era un buen estapel, en blanco y negro, hombre, soquito, la hermana, la hermana mayor de Marta, esta era una, una sirvienta que tenía, en aquella época, la madre se escondía, no quería salir, bien, ya estamos todos en la terraza, pues, celebrando, después del desayuno, todos en la terraza, posando para la posteridad, doña Tere Compachi, quería detenernos, ya es muy poca, Xoco, María Jesús, María Carmen, ahí está María Carmen, esa es una, son dos primas de Carballo, ahí está Don Amador González, que vivía al lado, me vivía en la casa del lado, yo en el seis, y es Luis, los oleados en el ocho, Pondal seis y ocho, ahí estamos todos, Luis, Marta, Xoco, Jerubín, Arancha, la de Carballo, no, no es Arancha, Pachi, Amador, Chus y Tere, a la derecha de Jerubín, es un poquito de, limitando un poquito la velocidad, se parece mucho mejor, a las personas y las circunstancias, porque, ya digo, se acababa enseguida, y no había manera de coger nada, Pachi y Doña Tere corriendo, detrás de Amador, Pondal ocho primero, ahí vivieron, pues desde los años cincuenta y, cinco, cincuenta y seis, hasta que fallecieron los dos, en los años, pues no sé, ya en el siglo veintiuno, y armar las tres molinas, cuando llegues a Madrid, que sí. Es una, ya la, la tragedia muy grande, porque estamos en el interior, están aquí hablando de los señores, que van a salir, la madre y la hija, y, es Aláez, mi compañero de la cocina, Francisco Aláez Suárez, el caballero, y aquí son, Pilar Ponte, José Pita, pasando por el lado, de la Plaza de Toros, la Plaza de Toros, estos amigos de Chola, pasando por la Plaza de Toros, ahí estaba la plaza, terminaba ahí, la calle, y la, de, de, el médico Rodríguez, estamos en el portal, de la Casa de Marta, estamos un poquito de pintada, bien, un corso, esas cosas, una cosa de excepción, así. Y ahora paseando, por la, lo que era la Plaza, ahí, en la plaga de Entrelozán, y la de Riazor. Al final, la zona de, de las esclavas, ahí se está muy cortando, un edificio, no sé qué decir, o sea, y ahí los Rosales, nada, ni el rastro de los Rosales. La entrada a Pondal, sí se ve bien, como se acasaltan, que abajo estaban las autoescuelas, Fernando Rey, Fernando Rey, Sonza y su hija, y, y la de Luis Paredo Miramontes, Luis Martínez, y José Casas Cabanas, autoescuela, pues, es que bien se ve, la zona de la Torre de Arquets, que no había nada. Hoy no se ve. Estas, son películas históricas, porque tienen muchos años. La corona, lógicamente, ha variado mucho. Podemos comprobar, en los videos que se unió, sobre la circulación urbana de la corona, en 1986, en Monta de San Pedro, sí se veía muy bien, con muchos campos. Con muchos campos. Con muchos campos. Viní, Viní, Mariclor, y Mara. Y ese creo que era, Amador, ese, Margotón. Hola mis compañeros, ahí están, Luis, 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 Pintana Calviño, en Cazas, en Ulloa, y Rico, este es Caix, Caix Calviño, en la playa, todos de la zona, de eso, Patito Mariño, vean, 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 Rafa, Rafael, Vieto, Fernández, los dos, y Rico, Bulón, los dos fallecidos, queridos compañeros. Tuvimos en la infancia y en la juventud, gracias. 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 Y esto se acabó.